Hola que tal amigos, buenos días, los saludo desde Jalapa, Veracruz, México, su amigo Cruz Romero Carmona. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una estufa ecológica con un bote como este, miren, de leche nido. Vamos a ver dos ejemplos de cómo lo utilizamos. En uno de esos ejemplos utilizamos esta que ya habíamos hecho. Es muy sencillo, solamente se le hace un hoyo aquí y aquí lo vamos a rellenar con azarín. Vamos a ver un ejemplo con este en el cual se puso a cocer una olla de frijoles. Y en el otro ejemplo es en el campo donde estamos friendo mojarras fritas. La ventaja que va a tener este tipo de estufita ecológica es que cuando vayan al campo, no necesitan llevar leña y de esa forma también va a ser más seguro porque muchas veces cuando hacen fogatas en el bosque o en el campo, a veces si no se apaga bien las brasas que quedan puede provocar un incendio. Y con esta estufita no, porque solamente lo que lleven de combustible que es el acerrín, una vez de que se acabe ya no va a haber problema de que queden brasas y el bote va a quedar así. Entonces vamos a ver estos dos ejemplos y regresamos para hacer la estufa. En este tutorial te muestro cómo hacer una pequeña estufa con un bote reciclado, acerrín y aceite quemado. Vamos a ver el tutorial y vamos paso a paso. Bueno, una vez que ya vimos los dos ejemplos cómo se utiliza este tipo de estufa ecológica y la funcionalidad que tiene, vamos a hacerlo. Este botecito que tengo aquí, de hecho es más grande y va a ser más funcional. Este era de una lata de chiles en vinagre y este de leche nido. Entonces este nos va a ser más útil y nos va a rendir mucho más. Entonces lo primero, vamos a quitar la etiqueta. Esta no nos va a servir ahorita. Y como es una lata que no es muy resistente, aquí con un cuchillo le vamos a hacer un hoyo. Ah, lo que vamos a utilizar, este es un desodorante que ya no tiene. Y recuerden que el concepto del canal es el reciclado. Este lo vamos a utilizar aquí adentro, que es el que nos va a servir para que cuando rellenemos, lo sacamos y nos queda aquí esta parte hueca. Y este más cercado, que también ya no tiene nada, este lo vamos a utilizar en la parte de acá, para que aquí le quede un hoyo. Que es donde va a estar entrando el oxígeno y va a salir por este lado, para que la combustión sea buena. Entonces aquí, más o menos, va a llegar como por aquí el hoyo. Entonces aquí vamos a comenzar a romperle. Como es un bote que no es muy resistente, no es muy duro, aquí basta con un cuchillo. Miren, aquí le hacemos un hoyo. Ven que es muy blandito. Ahí quedó. Entonces ahorita vamos a terminar de hacer el hoyo. Miren, ahí ya se abre muy fácil. Aquí sí deben tener cuidado porque, pues, pueden quedar partes filosas. Bueno, aquí ya hemos terminado de hacer el agujero. Vamos a comprobar que entre bien esto. Ahí está, miren, ahí ya entra perfectamente. Ahí quedó. Ahora el siguiente paso. Aquí tengo ya una cubetita y aquí tengo acerrín. Este acerrín lo van a conseguir en cualquier carpintería. Todos los carpinteros sacan mucho acerrín y ellos no lo utilizan. Entonces se los pueden regalar. Y es un combustible bastante bueno. También lo pueden conseguir en los acerraderos. Ahí sacan demasiado acerrín. Por lo tanto, este combustible lo van a conseguir fácilmente y de forma gratuita. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer la preparación. Ahí ya tenemos el acerrín. Ahora, por sí mismo el acerrín va a arder solo, pero va a durar un poquito menos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar aceite vegetal usado. Es el que se utiliza para las cocinas. Todos los restaurantes lo van a desechar. Incluso ustedes mismos cuando tengan aceite quemado, aquí lo pueden utilizar. Entonces no hay que inundarlo totalmente porque cuando lo pongamos en el bote, se les va a regar. Entonces nada más tiene que quedar humedecido. Así de esta forma. Y así van a tener un combustible súper, súper buenísimo. Y cuando vayan a hacer día de campo, esto les va a servir muchísimo. Y se van a ahorrar mucho trabajo de conseguir leña, de estar encendiéndolo. En serio, que se van a ahorrar muchas cosas. Una vez que ya lo tenemos aquí, el siguiente paso. Vamos a pasar acá. Vamos a meterle este aquí. Hasta ahí. Y luego el siguiente va aquí arriba. Ahí lo vamos a sostener. Mientras le vamos rellenando a los lados. Así. Y ahorita lo vamos a compactar. Ahora, una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a comenzar a compactarlo. Con un palito como este de escoba. Esta compactación es para que el acerrín nos dure mucho, mucho más. Y que se pueda formar el agujero del centro. Para eso debe de ir bien compactado. Una vez que ya compactamos, seguimos rellenando. Aquí ya lo tenemos casi lleno, pero hay que seguirlo compactando para que se pueda formar bien el agujero del centro. Vamos a agregarle más. Seguimos compactando. Aquí ya lo tenemos listo. Ya nada más le vamos a dar una última compactada. Y ya está listo. Ahí quedó. Le vamos a quitar el excedente. Ahí quedó perfectamente. Vamos a recoger acá los excedentes. Y ya esto ya no nos va a servir. Ya lo vamos a quitar. Ahora, el siguiente paso es desmoldar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar este. Vamos a presionar aquí. Vamos a ver acá. Aquí. ¿Ahí se ve? Sí. Aquí para que sea más fácil. Ahí está. Ahí quedó el agujero, si lo pueden ver. Ahora, ya vamos a pasar de este lado. Y ahora aquí, este igual, hay que sacarlo con mucho cuidado. Este ya es más fácil. Y ahí lo pueden ver. Ahí se ve el agujero. Perfectamente. Ahora vamos a proceder a prenderlo. Esta es la parte mucho más fácil. Con una hoja de papel. Esperamos que encienda bien. Y la vamos a pasar por adentro, miren, hasta que agarre. Ahí ya aprendió. Vamos a esperar a que suba bien la flama para que agarre todas las paredes. Y vamos a freír un huevo para que vean que funciona perfectamente. Vamos a esperar a que todas las paredes ardan. Ahí como pueden ver, ya agarró perfectamente. Ahí ven el hoyo de combustión para que pase el oxígeno. Y vean el tipo de flama que tenemos. Es una estufa excelente. Ahora vamos a freír un huevo. Bueno, ahora ven como está la flama bastante fuerte. Si lo tocamos aquí, miren. De hecho, no se calienta. Esa es otra de las ventajas que podemos ponerlo donde queramos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarlo aquí, en esta parte. Siempre dejando libre el hueco donde pasa el oxígeno. Y vean que rápido va a calentar para hacer un huevo. Vamos a agregar el aceite. Vamos a esperar a que se caliente. Eso es súper rápido. Y vamos a freír dos huevos. Vean que rápido se caliente. Agregamos sal. Y lo volvemos. Y ahí tenemos unos huevos fritos. De manera rápida y sin gastar casi nada. Ahí lo tienen. Bueno amigos, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Estoy seguro que este video les va a servir. Incluso aún viviendo en la ciudad. Porque este tipo de estufas no gastan absolutamente nada. Más que hay que ir por el acerrín. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo tutorial. Porque ahorita voy a pasar a desayunar. Más que 10 minutos de estufas. Chau.